Ahí estamos Eh, ¿ya vas lejos? Ok A ver si encontramos ahí armas más chidas, güey, porque o sea, podemos craftearlas, pero valen verga las que nosotros podemos craftear son como bien así La MP5 creo que es la mejor Sí, mon A ver si encontramos M4s así chidas y largo, porque tú ayer traías una chida, güey, de color rojo y todo Sí, también el El sniper, mon, era un L... LA18 L82, una pendejada así, güey Perrón, pues A la verga, ya había un cerdo o un oso, no sé, güey Ay, qué rico pedo me eché, güey Habrías recogido el micrófono este y el otro micrófono casi nunca recogía mis pedos No escuché nada Mira, acá hay una de metal Rola Ahí mantente... Pendiente, porque hace rato estaba así picando por aquí y me mató un vato Ok Normal, güey, ya estamos en zona más o menos cerca del airfield, güey, a huevo que tiene que haber gente Si me bajaron un poco los frames al... al empezar a grabar, güey Bueno, no es que... Aquí del aire Ahí tienen que ir Me hice ahí, disarm inmediato, güey ¿Por qué a la verga yo quiero ir al pinche... Mames Según me estoy acercando al bandit camp Mandejada Mames Me da de a mil quinientos Mil ochocientos Demasiado eso No puedo ni creer que las casas Todavía sean de piedra tan fácil Que es conseguir esta mierda Pero para los bancos Para mejorar Se necesita un chingo de chatarra No, pero no es chatarra este Este es metal ore Sí, pero para hacer la Con el combustible Los que no se acercan al mar Ahí hay un chingo Creo que es el mejor lugar para Sacar recursos Pensé haber escuchado un Sanabavish Pensé, pero no Ya estoy bien cerca del airfield Yo, wey Estoy en mi Que pedo Decía recoger herpes Parece la verga Una armata que se llama herpes Pendejadas Para que No, tiene Tiene ese Pinche cuadrito ese Mierda Tendrá caída de bala Esta pinche madre, wey O sea De perdida Recorrerá los cien metros Pues para algo Hay balas Pues rápidas No, pero o sea Mínimo recorrerá cien metros Wey Esta bala Yo, tú crees O sea Sin que se caiga Creo que sí Creo que Bueno, no sé No voy a decir nada Ya llegué a la entrada Es mentiroso, verga Por aquí Por donde yo estoy Está una Rajada Te faltó un chingo Te faltó un chingo, mamón Ahí vas A mi derecha Aunque hay una rajada Ok So far so good No veo NPCs aquí Voy a checar La torre número 2 Escucho un helicóptero No, no, no viene para acá Viene para acá Viene para acá Uno de los chiquitos Uno de los chiquitos Parece que se va Me sobrevoló Parece que se va Ok, hay una caja aquí Un chatarra De mierda Una CCTV Al menos Aquí hay una refinería Grande Voy a ir a la torre Número Hay, hay gente En la torre Número 3 ¿Cuál es? Mira la torre Viene hacia mí Ya lo vi No, no le dispares No le dispares No sé si me vio Sí, va Despacito Sí, verdad Póndete Sí, va agachado Se está apuntando Sí, creo que sí me vio Bueno, pues lo voy a sacar La vuelta entonces No puedo salir de aquí Está atrapado Ahí va Ahí va Te vas a acercar con tu tí Viene Ya lo vi Lleva Mi casco Lo maté, creo No, no Le di nada más Está corriendo Le di otra vez Le di otra vez Ah, debe corretear Lo voy a matar ¿Vas a corretear? Cuando le das suena, ¿verdad? Ajá Le di dos veces Pero no se murió No suenan nada Las balas Metió aquí No suenan nada No suenan nada No suenanv seventeen Yo voy por el otro lado ahí Salí por la izquierda de donde se metió ¿Ya te saliste del hangar? Está a la derecha del hangar, está a la derecha En el pasillo de la derecha entre los dos Está subiendo, está subiendo Arriba del hangar, voy por él Está saliendo por la derecha, ¿no? Ya no lo vi donde está, creo que está por el frente No mames, wey Ya le he dado un chingo de balazos a este vato Y no se muere, wey A ver, acá está ¿Dónde? Uh, me aventó una, no, nada Va, para allá, va, va, voy corriendo, va corriendo Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté No lo mates, no lo mates Hijo de tu reputa madre, ¿cómo corres, no, hijo de perra? Eh, hijo de perra Ah, mira, se llama Víctor ¿Hablas español, verga? Habla Habla Habla, hablas español Sí ¿Por qué estabas corriendo, puta? ¿Eres adoptado, verdad? No lo sé ¿Eres adoptado, hijo de perra? Tú sí Tú sí Ese es mi primer nombre, pendejo ¿Cómo lo sabes? Habla, hijo de perra ¿De dónde me conoces? ¿Me estabas buscando, verdad, puta? ¿Quién te dijo que yo iba a estar aquí? ¿Para quién trabajas, hijo de tu puta? Madre, se murió, wey Tenía una aranada, el culero, wey Y una escopetita La madre me debió haber traído más balas Te dije A mí me quedan Siete, wey Siete Y me aventó ¡Nada, nada, el hijo de su perra madre, wey! Ok Voy a revisar la otra torre de acá, wey El vato venía de la otra torre al final, wey Entonces yo no creo que haya mucho, wey, aquí Revisaste la torre en el medio La grandota La del antenota No sé cuál La del antena Se revisó una del medio, pero no viste si tenía antena La doce La número doce se llama No vivo Ok, creo que se me metí ahí Ok, voy a revisar la otra de acá Pero nada, revisé toda la antena esa La del edificio alto, no, no monté Aquí había cosas Ya no hay más torre para revisar Revisar la otra de la antena, entonces, bien, ya Nos vamos de aquí Lo único que encontré fueron Cosas electrónicas, chatarra y CCTV, wey Las cosas electrónicas se consiguen aquí Wey, yo pensaba que me iba a conseguir aquí un arma, wey No sé si esa arma no la venderán Tal vez Voy a revisar un verguis aquí, no se ve ni vergas, wey Hombre, wey, no se ven ni pitos, wey Aquí hay una madre Al menos, wey Hombre, cabrón, ya estoy literalmente en negros, wey Literalmente en negro, wey Bueno, ya sabía Traigo rojito No traigo linterna Este es de aquí, habrá cosas Research table No, wey, a la mierda de la policía Vámonos para la casa, wey Vámonos para la casa, wey No tardará en llegar el helicóptero Un buen rato, wey Gracias por ver el video